Amarnos en el coche Tus ojos ya me piden que me callee Que no interponga nada nuestro amor Me besas en la oscuridad culpable Me besas en la oscuridad culpable Envuelta en el ruido del motor Y apenas acabamos de besarnos Me dices que tenemos que partir Mientras que vas borrando de tus labios Mis besos con el lápiz de carmín No, ya no aguanto más la forma de amar que quieres tú Que yo te quiero llevar conmigo a soñar de día y con luz No, ya no aguanto más la forma de amar que quieres tú Que yo te quiero llevar conmigo a soñar de día y con luz Y apenas acabamos de besarnos Me dices que tenemos que partir Mientras que vas borrando de tus labios Mis besos con el lápiz de carmín No, ya no aguanto más la forma de amar que quieres tú Que yo te quiero llevar conmigo a soñar de día y con luz No, ya no aguanto más la forma de amar que quieres tú Que yo te quiero llevar conmigo a soñar de día y con luz No, ya no aguanto más la forma de amar que quieres tú Amarnos en el coche y a escondidas No, ya no aguanto más la forma de amar que quieres tú Si quieres que yo te quiera será solo a mi manera y solo sabes tú Tú, ya no aguanto más la forma de amar que quieres tú Tú, con tu lápiz de carmín tú borras mis huellas y el sabor a mí No, ya no aguanto más la forma de amar que quieres tú Si tus ojos ya me dicen que me callé ya no aguanto más la forma de amar que quieres tú No, ya no aguanto más la forma de amar que quieres tú Que pasará si acabamos de llegar y ya te quieres marchar donde irás No, ya no aguanto más la forma de amar que quieres tú Me estoy cansando